Don Adrián Jesús Gómez Espinosa viene de aquí, de la localidad de San Roque, y actualmente trabaja en el picadero La Rengida, en la línea de la confección, en trenpista, con el caballo mayoral luso-arabe de 13 años. ¡Adelante! 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 ¡Vamos! 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 ...colgado a su hermano Nación de Amalucía y vaquera Alevini en el año 2002 y bronce en el Campeonato de España. Vamos a disfrutar dos grandísimos jinetes que luego van a tener ustedes ocasión de verlos en la vaquera con este pony en alta escuela Nestlé. ¡Vamos! 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 Aplausos. 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 Yo te quiero llevar aquí contigo. Y en mi modo, a portafol. Aplausos. de las escuelas raquelas como galopan templado dan vueltas sobre las piernas, cómo salen cadenciados, sin que les pesen las riendas, cómo arrean, cómo paran, cómo doblan, cómo templan, si van para atrás, no reparan. Y qué admiración despierta. Viva el flamenco y viva la dama vaquera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!